este es el sonido que me gusta a mí escuchar el sonido de las aves bien temprano en la mañana señores tengan un feliz día hoy que es 15 de septiembre de 2024 y por supuesto estoy haciendo entrenamiento ustedes van a sentir el ruido entrenamiento por entrenamiento reanudado entrenamiento reanudado estoy caminando desde las 3 y 50 de la madrugada aquí en catar ya son las 5 menos 5 bueno tratando de abrir mis pulmones y tratando también de compartir las ustedes los lugares por los cuales voy caminando miren qué precioso este área yo comencé hace tres días a caminarla y me he ido rotando por las diferentes calles hasta poder encontrar las que me interesan a mí como la del metro que me queda muy cerca de la casa yo pensé que era más lejos y cuando busqueaba es decir utilizaba la aplicación taxi efe me hacía ir por un lugar más lejos cuando realmente estoy más cerca y entonces mire es la misma vista de dos vídeos atrás pero del lado contrario hoy se me olvidó de que me iba a ver el trabajo un poco más tarde y no me adelante pero bueno porque así tengo media hora más para descansar dentro de la casa y activar mi mente quizás con alguna serie alguna película estoy viendo hablando de series estuve observando en netflix la serie nueva que sacaron sobre cleopatra se las recomiendo porque es una serie que recoge toda la información del imperio ptolomaico sobre ella las cosas que supuestamente se cree que vivió y bueno da bastante datos curiosos sobre algunas situaciones que se dieron específicamente con las fechas casi exactas de su periodo de reinado y bueno se las recomiendo a ustedes por otra vía estoy viendo una serie que se llama yu es sobre asesinatos y la conducta criminal de un asesino y su esposa con el tiempo que también es asesina y entonces me ha gustado y se las compartí a dos amigas mías que le están observando estoy cerca de la casa cerca del área donde vivo estos son los hoteles que les comenté entrenamiento pausado tres hoteles en esa zona pero del lado contrario por donde ya terminé de hacer ejercicio pero era demasiado temprano y no le grabé nada está el cigala está la rosa de prensa está en unas cuantas locaciones ubicaciones hoteles que tienen muy muy buena calidad desde la parte de afuera se nota son un imperio aquí en catara esta es la tienda donde realizó las compras pequeñas cuando las necesito del día a día curry fresh y hay unos cuantos locales nutrición y dietética hay también salones de belleza barberías este es un restaurante donde nunca he entrado pero bueno queda ahí restaurante nada de bar restaurante cafetería pueden verlo y bueno a lo mejor si entro algún día se los comparto es para vender más bien jugos almuerzo comida creo por las cosas que veo ahí y ya estoy llegando a donde vivo estos semáforos están en talla cuando usted desea salir ellos están ahí no te dejan moverte tan rápido y bueno me gusta el área yo se lo había comentado en vídeos anteriores es un área bastante céntrica excelente y tiene muy muy buenas comodidades Entrenamiento pausado, entrenamiento reanudado. En Qatar se están logrando fomentar áreas verdes, porque esto es un país desértico pero que se propuso avanzar con la plantación de las áreas verdes, es decir, tratar de llevar en Qatar la mayor cantidad posible de árboles y los compran, los plantan, los traen y los siembran así, o más pequeños para que se vayan podando, es decir, lo podan no, por Dios, lo van sembrando, lo van reubicando en estas áreas para darle vida. También utilizan este cableado para cuando ponen el agua no tener que venir y echarle agua a las plantas, que si no lo utilizan mucho igual pueden morirse, que hay lugares que están como catupides y se han ido secando, entonces ellos vienen, siembran nuevamente y le dan vida. Y los parques que realizan, señores, si las construcciones en los parques cuando son los que están en las afueras, yo les he enseñado en otros videos, cuando vamos de recorrido hacia mi trabajo, se ven unos parques donde recortan las plantas o las hacen triángulos, rombos, figuras geométricas y las ubican en grandes jardines que son muy, muy bonitos, a mí me encantan. Déjame ver, ya son casi las 5 y 8 de la mañana, debo de comenzar a prepararme para ir a trabajar. Voy a grabarle un minutico más aquí y luego entonces me despido. Recuerden, a aquellas personas que no se han suscrito, suscribirse, dar like, comentar, compartir. Si tienen alguna pregunta, dejármela ahí en la cajita de comentarios. Yo estoy tratando de activarme poco a poco porque, coño, mosca, la zona lo amerita, es decir, es una zona donde creo que puedo sacar bastante contenido para que ustedes puedan observar cuáles son las áreas más interesantes y podérsela compartir a ustedes. Entonces creo que sí, que mientras más le comparta es mucho mejor. En la parte de atrás tenemos, ustedes casi no lo pueden ver ahí, una edificación que parece un castillo. Le digo que es un área muy, muy, muy bonita. Por otra vía tenemos en el lado contrario, en la parte de atrás, una zona que tiene como un estilo veneciano, italiano, donde existen varios edificios con diferentes estructuraciones, es decir, diferentes estructuras que asemejan como si estuviesen en Europa. Esto aquí es muy típico y tiene zonas muy, muy buenas. Entonces, señores, cuídense mucho, nos vemos pronto ya, terminen los ocho minutos y nada, les comparto el video dentro de muy poquito. Feliz día.